Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si me dejan entrar en Tinkercad, voy a hacer una simulación. Podéis entrar en cualquier cuenta, ¿vale? De Google. Es fácil. Diseño. Nuevo. Circuitos. La microbeam le añadieron hace relativamente poco, el año pasado. Con lo cual puede hacer diseños muy fáciles. Arrastro la microbeam. Me puedo cambiar color. El número, porque puedo usar más de una microbeam. Incluso ponerle un nombre. Yo la voy a dejar así. Una placa de prueba. Venga, la placa de prueba. Para cuando la toquéis. Todos estos puntos están al mismo voltaje. Aquí pones menos y más, pero tú puedes enchufar y lo que te dé la gana. ¿Vale? Pero bueno, para poner aquí ground, tierra y aquí el voltaje. Aquí tienen lo mismo por el otro lado. Y aquí tiene todos estos puntos que están al mismo voltaje. ¿Vale? Entonces, voy a poner un LED. Aquí. ¿Por qué aquí y no aquí? Ahora veremos por qué. Voy a conectar. Tierra. Lo podía hacer mal. Que es como lo he hecho yo en mi casa. Que es conectar esto aquí directamente. Mal. A ver, mal. Funciona. Pero es más elegante. Poner esto aquí. Y esto aquí. Y luego ir sacando los puntos que quieras de aquí. Además queda más rectito. Por ejemplo, si tierra la tengo que poner aquí. Pues lo saco de cualquier punto de esto. ¿Vale? Y ya este... El cátodo está conectado a tierra. ¿Vale? Ahora. Le voy a dar corriente. Claro. Le voy a dar corriente 3 voltios. No. 3 voltios no le puedo dar. Si le doy 3 voltios la enciendo siempre. Yo quiero que se enciende y se apague. Entonces le tengo que mandar una señal que va a ser esta. Y ya no me gusta porque se cruzan los cables. Ya no me gusta. Venga, así un poquito mejor. ¿Sí o no? Este tipo de cosas son las que hacen que sean útiles algunas cosas. Ay no, esto aquí no. ¿Por qué? Porque si yo lo enxufo ahora mismo y le mando la señal entera me cargo el LED. ¿Vale? Flota. Pues estoy mandando mucho voltaje. Depende también el voltaje que le mande. Entonces se lo voy a poner aquí en medio. Es decir, aquí. Y aquí voy a poner una resistencia. ¿De cuánto? Pues un kilo ohmio es mucho. Voy a poner ohmio. Cuidado. Porque yo en mi casa me equivoqué. Le puse 3.000 kilo ohmio. Y ese fue... Afrimad, le voy a poner 300 ohmio. ¿Vale? Las resistencias se distinguen por los colores. ¿Tú te las sabes? Profes, no. Me las sé más o menos. Pues las tengo todas juntitas de cada cantidad y ya... Pues... Me entretengo. Vale. Código. Fijaros que es parecido al microbe de verdad. Chicos, aquí. Pero está limitado. ¿Vale? No tiene todas las cosas que podría tener. Pero bueno, para lo que yo quiero hacer... Me vale. A ver si encuentro esto. A ver... Estoy en salida. Definir, girar, escribir pin analógico. Escribir de forma digital pin. A ver, las señales eléctricas pueden ser analógicas o digitales. Digitales 0,1. Que al final son analógicas realmente, pero tienen dos valores. Y analógicas que pueden tener cualquier valor entre un intervalo. De 0 a 1.000, pues vale 300 perfectamente. Como yo no quiero que suba ni baje, sino que se enciende y se apague, lo voy a escribir de forma digital. En alta. Luego me voy a esperar un poquito. ¿Dónde está? Aquí. Luego lo voy a apagar. Y me voy a esperar un poquito. Voy a ver qué hace. ¿Se ve o no? Fácil, ¿no? Vale. Lo hacéis. Aquí os sale el simulador por si le queréis cambiar la temperatura al ambiente. La luz para ver cómo reacciona. Si lo queréis. Aquí. Ah, no. Aquí. Lo podéis mover. Para ver cómo reacciona. ¿Vale? Pasáis este. Luego el ejercicio es. A ver quién lo hace. Es que se enciende y se apague poco a poco. De forma analógica. ¿Vale? Que vaya a hacer un bucle y le va diciendo enciéndete tanto. Yo no sé si lo puedo hacer o no. Pero lo voy a hacer. Voy a hacer cinco minutos. Haced este. Luego os dejo cinco minutos y probáis. Tronco. Haced este. Gracias.